Entente más noticias, infórmate en 5 minutos. Esta es la información que tenemos preparada para ti el día de hoy. La banda chilena Hacia la Victoria, cuyos miembros quedaron ciegos tras el estallido social de 2019-2020, utiliza la música como acto de protesta contra la violencia policial. Enfrentan el respaldo del gobierno a una ley que otorga más poder a la policía en el uso de armas. A través de su música denuncian la impunidad policial y buscan consuelo, mientras las víctimas de la violencia policial enfrentan dificultades para obtener justicia. La canción Una terrible historia resume el desequilibrio de poder sentido por ellos y otros heridos durante las protestas. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó la importancia de las obras hidráulicas que el gobierno de México está llevando a cabo para garantizar el abasto de agua para su uso agrícola y consumo doméstico. Se mencionaron proyectos en Nayarit, Sinaloa, Nuevo León y Jalisco, donde se construyen distritos de riego, presas y acueductos para resolver problemas de sequía y asegurar el suministro de agua. El presidente enfatizó el compromiso de su gobierno para completar todas las obras antes de septiembre de 2024 y destacó la mística de trabajo en beneficio del pueblo mexicano. Los gobiernos de Tlaxcala y Puebla firmaron un convenio de coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para la creación del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional de la Subcuenca del Alto Toyac. El acuerdo abarca 71 municipios y tiene como objetivo preservar y usar sosteniblemente los recursos naturales de la región, así como abordar el cambio climático. La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros y el gobernador Sergio Salomón Céspedes enfatizaron la importancia de trabajar en conjunto para garantizar un medio ambiente sano y una vida digna para la población. El proyecto cuenta con el respaldo y financiamiento de la federación y sienta un precedente para la protección ambiental en la zona. Las nutrias son los animalitos más lindos de Acuario Michín. Regálale esta experiencia a tu persona favorita en este verano y disfruta junto a él o ella de este maravilloso momento. Para más información te dejamos el link en la descripción. La Comisión de Derechos Humanos de la 64ta Legislatura del Congreso del Estado llevó a cabo el foro de análisis para la protección integral a periodistas y personas defensoras de derechos humanos en Tlaxcala. El evento contó con la participación de expertos y fue convocado para generar un documento final para su lectura en el pleno del Congreso del Estado. Se busca fomentar la participación ciudadana y garantizar un parlamento abierto en favor de los tlaxcaltecas. En un trágico incidente ocurrido el día de ayer en la carretera México-Veracruz a la altura de San Cosme-Xalostoc se registró un encontronazo entre un vehículo pesado y una camioneta particular. Lamentablemente una persona perdió la vida en el lugar debido al fuerte impacto. Las autoridades de seguridad pública y la Guardia Nacional acudieron al sitio para atender el evento y se esperó la llegada del CEMEFO para el levantamiento correspondiente del cuerpo. El Ayuntamiento de Chautenpan te invita a participar en el concurso de fotografía que te identifica como Chautenpense. Envía tus fotos de lugares representativos del municipio antes del 4 de agosto. Los premios serán para el primer lugar de 4.000 pesos, segundo lugar 2.000 pesos y tercer lugar 1.000 pesos. Las inscripciones están abiertas en las oficinas del Instituto Municipal de la Juventud ubicadas en los portales de la antigua Presidencia Municipal. Para más información te puedes comunicar al número 246-200-0701. Toda la información la puedes consultar en www.eldiariodelaxcala.com No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Mi nombre es Ilsa Rodríguez y te deseo un excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!